Esto queda como prueba para que vean cómo se van por el camino que han hecho. Allá va la máquina. Mira. Esto queda como prueba. Para que vean por dónde se van. Allá está la máquina. Y los vamos por acá. Para que veamos a la entrada que han hecho ilegalmente. Allá va. Esto queda como prueba. Allá va. Es una entrada ilegal que han hecho. Supuestamente con permiso de la jueza Ana Carolina Parra. Y allá sale la máquina. Ni siquiera el municipio puede meterse acá porque es privada la entrada. Pero ellos lo hacen. Muchas cosas irregulares. Pero muchas. Esto queda como prueba. Para que después nadie diga. No, es mentir. Porque es la costumbre de los mundanos. No, 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 no. No. Todos. No. Gracias por ver el video.